Música Que tal amigos de Chef Mode Pues este es el nuevo producto que tenemos para ustedes Es el nuevo termómetro que tenemos Miren nada mas A prueba de agua totalmente Aquí lo estoy ocupando Vean como el agua esta calientita Esta a 41 grados mas o menos Y vean aqui esta el otro Miren nada mas Tiene luz Se le puede cambiar Si lo dejamos oprimido se puede cambiar De Fahrenheit a Centígrados Con este se apaga Se prende Prendemos la luz Y bueno tenemos dos colores El negro y el rojo que fue por el que mas Votaron todos ustedes así que Espero les guste vamos a volver a cambiar este A Centígrados Y ahí tiene la luz Ahora vamos a probar este Estamos bajo El agua Y agua caliente como pueden ver Así que Pues ahí los tienen Super chulos estos termómetros Y ya los pueden empezar a pedir Por medio de nuestra Tienda online O aquí por nuestro Instagram Saludos Además amigos Fíjense Es magnético Lo podemos dejar ahí pegado en la pared Ya saben en la pared de su restaurante En el refri donde quieran Y ahí ya no se los va a perder nunca Así que Chequenlo amigos Está excelente No olvide Sobre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.